La RTA ha envenenado nuestro mundo. ¡Asegurad el perímetro! ¡Acabad con todas las amenazas! Nos lo han arrebatado todo. También a mí. Me enseñaron sus costumbres, su tecnología, sus armas. Cosas que un nabi no debería saber. Hasta que un día se marcharon. Atacan la puerta del infierno. ¡Evacuad ahora! ¡Matad a todos los niños nabi! Pero antes de eso, nuestra maestra nos salvó y nos sumió en un sueño. Es nuestra oportunidad de sobrevivir. Y así estuve durante 15 años. Hasta que un día... desperté. Y era libre. Libre para explorar mi mundo. Libre para decidir quién quería ser. Libre para descubrir cuál era mi destino. Ahora ya sabes lo que te quitaron. Tu verdadero hogar. ¡Vamos! 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 Ahora vuelve a estar en peligro. No dejéis que los nabi se interpongan. ¡Eliminadlos! Debo tomar una decisión. Y elijo defender mi hogar. ¡Vamos! ¡Qué mierda! ¡Vamos! 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 ¡Ahora soy Na'vi! ¡Sivako! ¡Ahora soy Na'vi!